Mira Sagrego, te vuelvo a quechar que escapais de la casa y te voy a sacar la concha de tu madre, no haces nada weón, no haces tu cama, no haces ninguna wea, y el cabro chico culiao quiere escaparse de la casa, como es la wea, así que piensa muy bien la wea que vaya a ser o no vaya a tomar helado. Puta la wea, me cago este viejo culiao. Para que ustedes sepan, este es el mejor simulador de cómo escapar de casa, más encima si te dan el jersey de lado o no, pues no se haces esa wea, ya estamos listos, hay que pitearse este nerdy, podemos llevar al tío Zeus, y ya ganamos por cabro, ¿cacharon o no? ¿no? ¿cómo? ¡nooo! Puta la wea. Y así es como no se hace un tutorial de cómo escapar de casa. Ya, igual está rico el baño de sangre, estamos ricos, quedamos con la piel bonita, vamos para allá. Una de las cosas que deben saber es que regalar alcohol siempre te da beneficio, weón. Aquí es muy importante llevar un arma, chicos, puede ser el bastón del abuelo, puede ser la torrella del viejo que le pega, puede ser un cuchillo en la cocina, un sartén, lo que sea, chicos, lo vamos a ir mejorando. Hasta una toalla del baño nos sirve, si realmente pensamos, cualquier wea es útil para sacarle la chucha a otro weón. También hay que pensar en remodelar la casa, por si acaso no nos podemos escapar, nos quedamos en una wea linda por lo menos, recuerden mirarse al espejito. Tenemos las bendiciones de los dioses del Olimpo, las cuales son muchas y nos hacen nuestra alma muy poderosa, así que recuerden mezclar bien y sacarle la chucha a todos. La banda sonora, chicos, a mí me dejó sin palabras, por favor escúchenla. Aparte tenemos muchos eventos, siempre tienen una wea que decirnos todos los personajes, y tenemos muchas combinaciones entre todos los ítems, así que podríamos hacer a un bastón dios, así que chicos, ¡escapen de su casa! Y así es como logramos escapar. Recuerden que está disponible tanto en PC como en Nintendo Switch. Para más consejos, la línea Sagreo.